Hola, este nuevo vídeo es para explicaros cómo llegué yo a la fitoterapia, por qué me interesa la fitoterapia, la medicina natural y todo eso. A ver, una de las razones es que vivimos en un mundo que está completamente contaminado. No solo todo lo que está a nuestro alrededor, como el agua, el aire, la tierra, no solo es la contaminación que hay en el ambiente, sino que los alimentos que tomamos también están contaminados porque tienen muchísimos productos químicos que nosotros ingerimos. Tienen colorantes, conservantes, potenciadores de sabor, etc. Le dan un tratamiento a los alimentos con muchos productos químicos que luego todo eso nosotros le ingerimos. Además, los medicamentos que tomamos también son productos químicos muy agresivos que tienen efectos secundarios muy agresivos y encima, en vez de ser responsables, abusamos de esos medicamentos sin control y los tomamos cada vez que nos da la gana, cuando tenemos algo leve, como un pequeño dolor de cabeza que podría ser pasable. Entonces, eso es una de las cosas que yo de un momento, de un día en que me di cuenta de que esto pasaba y me hizo acercarme a la medicina natural. Pero bueno, vamos a ir por partes. Uno de los motivos por los que yo me acerqué a la medicina natural es que, como yo digo muchas veces, parece que lo llevo la sangre. Porque a mi abuela le apasionaba también mucho estas cosas y también le gustaba curar con hierbas y todo eso. Y aunque yo no la conocí, pues también empecé a hacer esas cosas sin darme cuenta y entonces digo, bueno, es que le llevo la sangre. Pero otro de los motivos principales es que cuando yo era adolescente, yo soy asmática. Aunque no os preocupéis que estoy perfectamente, tengo muy buena salud, estoy perfecta de eso. Pero cuando yo era pequeñita, al ser asmática, yo he ido a muchísimos médicos y me han dado montones de medicamentos. Siempre estaba tomando medicamentos, siempre estaba de médicos para intentar curarme el asma y siempre estaba igual. Entonces, de un momento, cuando yo era adolescente, como os decía, que me di cuenta de que algo fallaba. Porque yo podía estar un año entero resfriada, siempre estaba enferma, no tenía defensa, siempre estaba mala. Entonces, cuando yo tenía 16 o 17 años, me di cuenta de que algo estaba fallando, de que algo estaba haciendo mal. Porque no era normal que yo siempre estuviera enferma. Entonces, por lógica, empecé a pensar y se me ocurrió dejar de tomar medicamentos. ¿Por qué? Pues porque mi teoría, que aún hoy en día sigue siendo la misma, mi teoría es que si nosotros tenemos algo leve, no deberíamos tomar productos químicos. Que cuando a lo mejor tengas algo grave, entonces los tomes y tu organismo esté limpio y se te quite. Entonces, eso es lo que hice. Deje de tomar aspirinas, paracetamol y todas esas cosas. Y cualquier medicamento, a no ser que estuviera enferma de verdad, que estuviera algo gordo. Y además de eso, me empecé a interesar por la medicina natural. Porque es que a mí me gusta mucho toda la naturaleza. Me gustan las plantas, me gustan los animales, me gusta el campo. Entonces, me acerqué a la fitoterapia. Y empecé a usar de una manera muy simple, porque yo era adolescente, la fitoterapia. Empecé a mirar muchos libros de plantas, a aprender sobre las plantas que hay en mi entorno. Yo cuando estaba haciendo el bachillerato, iba a la biblioteca de Huelva y me pasaba allí mucho tiempo mirando libros. Sacaba libros y me los traía a casa, hacía herbarios, aprendiendo todo lo que podía. Y aprendiendo sobre fitoterapia, experimentando con infusiones de hierbas simples y tal, que es muy bonito, muy bonito. Empezando a cultivar mis propias semillas de hierbas y todo eso, que esas cosas todavía las hago todas. Y descubrí, me di cuenta, de que haciendo esto, llegó un momento en el que estaba sano. Completamente sano. Porque yo, a ver, de mi alma estoy bien. Alergia, bueno, en Huelva, que es uno de los sitios más contaminados de España, hay tanta gente asmática y tanta gente alérgica. Pero me di cuenta de que al no tomar esos productos químicos, empecé a tener más defensas, las defensas más altas, a no estar resfriada nunca, a no estar enferma nunca, a estar sano. Y solo tomaba los medicamentos cuando realmente me hacía falta, cuando tenía algo muy gordo, como una gastroenteritis, como un catarro tremendo o algo así. Entonces, funciona. Por eso yo empecé y por eso continúo. Y realmente la fitoterapia es algo que me apasiona. Porque claro, como a mí también me gustan mucho las plantas, pues claro, también me gustan mucho. También quería explicaros cuál es la diferencia entre fitoterapia y medicina natural. Porque la fitoterapia es medicina natural, pero toda la medicina natural no es fitoterapia. Pues sabéis que la fitoterapia es curar con hierbas. Con hierbas, con vegetales, con complementos de alimentación a base de hierbas. En cambio, la medicina natural engloba la fitoterapia y muchas otras clases de medicina natural, como digitopuntura, iridiología, genoterapia, acupuntura, un montón de cosas. Entonces esa es la diferencia. Eso quiere decir que fitoterapia es medicina natural, pero no toda la medicina natural es fitoterapia. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado interesante y hasta pronto.